¡Suscríbete al canal! 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 La carne del chalán bien cocida de 6 onzas con casamiento, papasada y tortillas, un medallón de res de 6 onzas, 3 cuartos con tortillas, casamiento, papasada, y sería la pechuga en crema de hongo con casamiento, papasada y tortillas. No, con la comida, por favor, ya pedimos, ya pedimos, o sea a mí me llama la atención de la gallina enchocolatada, porque se mira como que si fuera, como cuando la hacen como entomatada, pero la entomatada queda bien espesa, así se mira según la foto, algo así, no sé si tendrá un sabor dulce posiblemente. Me entregan lo primero eso, porque quiero probarlo, claramente. ¿Y cómo habías dicho? No, ¿cómo dijo? Enchalatada. 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 Qué pena. Lo peor que es de aquí, de la receta y de la malva. Así que vamos a esperar la comida. A ver qué tal nos parece. No de mucho. Ahorita acaban de traerlo ya. La comida. La comida, el almuerzo. Y miren qué bonito. Como primera impresión. O sea, viene como un hermético. O sea, usted viene y va a ver. Y miren. Qué rico se ve. Ey, una loca. Ahora el problema es, ¿a dónde pones esa tapadrín? Vaya. Mira qué rico se ve, ¿no? Enchocolatado. Oye, enchalatada. O sea, este es el plato de acá. Mira, si usted viene a Ecofinca. ¿Larache? ¿Larache? Ah, sí. Vengan a probar este platito. Se ve rico, rico, rico. Enchocolatada. Enchocolatada. Yo siento que debe estar dulce. Va, que está dulce. Pero dulce sabor rico. O sea, no es ese que es. Se siente raro. Como por la vainilla. Pero eso, obviamente, nos va a ser ventada. A ver, el suyo. Ya hemos hecho bien el plato de este. Sí, sí, a ver. Sí, a ver, qué rico. Vamos a ver el suyo. Vamos a ver el suyo. Pero hay que lo vean. Ah, va. Yo pedí pechuga con humo. Papitas. Y todo eso. A ver, el suyo. Vamos a ver. Me gusta lo del hermético. Sí, me gusta. Oh, mira. Ahí está el medallón de carne, ¿va? Ajá. Hasta orecesito. A ver, el de Alexa. Ah, le trae chorizo. Carne de coles. Es, es, es. Calchalán. Venía bailando el maestro cuando la dejó. Ajá. Venía bailando. Mira. Acá está las tortillas. Eh, lo mío serían dos panes. Dos panes. Yo pedí dos panes. Yo pedí dos panes. ¿Cómo me tortillas? Sí, como tortillas, pero, o sea, la tortillas llena. Pues si no te tenés que llenar, pues no. No, es que no me quiero llenar, pues. Ah. Quiero andar con hambre. Ajá. Para después devorártela. Así que vamos a comer para ver qué tal nos parece la comida. Bueno, probá, probá. Quiero que probés ese pollo primero. ¿Vos qué dijiste que querías probarlo? Ajá. Es un medallón, está interesante, Katy. Sí, también. ¿Viene con tocino, no? Sí, viene en realidad. A ver. A la chingameta, ¿le entiendes, hombre? Sí, la manja porque son las gallinas. Sí, la gallina es durita. Ajá. ¿Viene? A ver, breve. ¿Se siente el sabor a chocolate? Ah. ¿Sí tiene el sabor a chocolate? Ajá. Ah. Me gusta el sabor. Me encanta. Si mentiras, me gusta. Me gusta. No. No. O sea, como una salsita. Mmm. Una salsita de esas que... Se siente lo dulce, el olor se siente dulce. Pero no es dulce, está fuerte. O sea, para bien. Más que todo, solo el saborcito. Le doy un... Un 10. Un 10 de 10. 10 de 10. Estoy sincero, le doy 10. Uy. Aprovecho, pues. Aprovecho a todos los jóvenes. Aprovecho, aprovecho. Correcto. Después de almorzar, si con tu pareja quieres venir... A disfrutar en Ecofinca Larache. Parque infantil aquí en el... ¿Cómo se llama? Finca... Eco... Eco Larache. Eco Finca Larache. Así es. Miren qué bonito este detalle. Para traer a las bendiciones. Para traer a las bendiciones. Este es un parque... Infantil. Infantil, solamente para niños, obviamente. A nosotros nos dejaron porque andamos haciendo el trabajo. ¿Qué te pasó, Cate? No, no. Miren lo bonitos los juegos. O sea, hay trampolines. Esta es una Yamaha allá. Ahí está en moto. Pues... ¿Cómo se llaman los columpios? O sea, columpios se llaman eso. Allá están los columpios. No, eso es lo que está arriba. ¿Cómo se llama? Ah, no, ese es... ¿Cómo se llama? Juego de... ¿De qué? Aéreo. Aéreo. ¿Puedo decir eso? Juego aéreo. Un poco extremo para los niños, diría yo, porque está bastante alto. ¿Qué? O sea, el trayecto está... Está lejos. Esa cabañita, sí, no sé si es para... Casita de árbol, mejor llamada. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, mamá. No fuimos niños, mamá. Ay, mamá, yo siempre que llevo en una casa tuya. Yo siempre, también. Yo tenía un padre, ¿no, Najuel? Quería hacer una ahí, pero el palo no me lo aguantaba. Un palo. Mamá, me despidió. ¿Y aquí? Tengo mi casa ya. Oh, aquí está abierto. Oh, sí, es una casita. Chiquitita. Te echo en el... Un espejo arriba, Juego. No, hombre, monté la cabañita. Ganarán plata, ¿no? No, miren, gente, qué bonito. ¿Cómo se mira todo el parquecito? Para que la bendición venga a disfrutar, si usted trae bendiciones. Correcto. Puede venir a disfrutar aquí con su sí. No, igual usted puede venir con sus bendiciones, obviamente. Sí. Y puede asentarse mientras ellos se divierten. Aquí el área es solamente para niños. Ahí vienen otros niños. Aquí vamos a hacer la prueba de fuego. Aquí vamos a hacer quién le tiene fobia. A las alturas. A las alturas. El problema está aquí, que no va a ir agarrado como en el colón. Sí, se puede agarrar uno. Le tiene miedo. Sí, se revienta gente, ya nos dijeron que no hay ningún problema, porque ya nos permitieron. ¿Vas a hacer aquí? Yo soy un dino. Yo voy a agarrar el colón. No, tienen que subir, suban. Si pueden subir, si te atreves, suban. Si no, no. No están obligados a hacer algo. Es que yo peso mucho. El nombre vos. Yo peso mucho. El nombre vos. El nombre, Cateri, mejor no hagan esto vos. Uy. El nombre vos. Espérate, yo voy, dice. Dejala, ¿qué pasa ya? No, me tengo a caer. Vamos. Anda vos, pues. Anda. No, me. Ay, ay, no. No, 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 no está. Sí, aguanta, a ver. Así como. El techo. Nada, no se ha gallinas. Veníte. Y no veníamos a regañar, porque tipo, no, es como para niños de 6 años. Los pajas, vengámosle los viejos. Que disfrute ya. Yo voy a disfrutar, yo mi pecho no quiso. Y como no la llevamos allá, va que es algo similar. ¿A dónde? Al lado de Cuantepeque. Ah, sí. Vamos a bajar, porque ya es muy chica. No, termine. No, ya se va. Ah, ok. Decirles que estos juegos son para niños. Uy. Yo lo quise intentar y veo que, o sea, mucho peso en todo el que pago. Es que, ajá, mucho peso. Así que, vengan a disfrutar. A Ecofinca Larache. A Ecofinca Larache. Ahorita vamos a ir a bañarlo. Así es. Correcto, Joel, Catherine. Así es. Alexa. Ya se quedó allí. Así que. Bendiciones y cuídense, gente. Ah, no, ¿custó la comida así, no? Ah, mira. Ah, sí, sí. Bájate, pues. Bájate, usted va. Mira, gente, yo me pedí, bueno, creo que ahí vieron lo que pedimos cada uno. A mí, la verdad, me encantó y me gustó todo. Solamente que yo ahorita... Mira, gente, pues. Si se quiebra la rama. Y cae con la rama. No, con dolor de muela. Pues, sí. Quedé mal con la carne. Igual. Porque me duele la muela, pero estaba blandita, estaba el término cabal, que a uno le dicen, eso es, pues, por decirlo así, el que uno pide, bueno. La verdad, todo estaba rico. A mí me gustó mi comida. No hice la tuya. Si usted viene a este lugar, le recomiendo esta gallina chocolatada. En chocolatada. En chocolatada. Es la especialidad de la casa. Es el plato principal. Pregúnten por ese plato. O sea, riquísimo todo. Me encantó. Pues, me dan ganas de comprar una tortilla y un poquito de chocolate y vamoslo para la casa. La gallina quiero ver. ¿Qué comiste la cara? Ah, no, pues, sí. No, mire. ¿No hubo? Sí, estaba rico. ¿Todoavía? Todavía. Todavía. ¿Y por qué esconde? Pues, ya se esconde. Bueno, vamos ahí. Mira, vámonos todos y quede la niña ahí jugando. Le van a caja así. No, pero bendiciones, amigos. Gracias, papá. ¿Y a Juan de la pregunta? Ah, todo bueno, todo rico. Todo bien. Bye, bye. 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 Bye.